Desde la División Viajes y Turismo de Previsora del Paraná, armamos nuestras valijas porque el 4 de diciembre partimos con ellos. Bueno, mi nombre es Alejandro Pérez Cortés, yo soy gerente del Departamento Turismo de Previsora del Paraná. El destino que vamos a promocionar en esta oportunidad es una salida que tendremos el 4 de diciembre, con regreso el 8, aprovechando el fin de semana largo, hacia la ciudad de Córdoba, haciendo base en Carlos Paz y recorriendo los caminos, así lo hemos llamado, lo hemos denominado el viaje, siguiendo la ruta del Cura Brochero. ¿Actividades que van a realizar? En Carlos Paz vamos a hacer la visita, obviamente que es el motivo central, la visita a la Villa Cura Brochero, que vamos a transitar por el Camino de las Altas Cumbres, que más allá de lo paisajístico, que es imponente, vamos a ir con guías locales, donde nos van a ir señalando todos los senderos que transitó el Cura Gaucho. Es muy importante, porque nos van a enseñar a valorar todas las inclemencias del tiempo, todos los lugares muy agreste por donde transitaba el Cura, para realizar su misión pastoral. Después vamos a tener un tiempo también para entretenimiento, porque vamos a tener incluido el ascenso a Aerosilla, en Carlos Paz, vamos a hacer City Tour en Carlos Paz, no podemos ir a Carlos Paz y no visitar el Cucú, lo mismo que el Lago San Roque y el Embudo, y vamos a tratar de cerrar la temática yendo a Córdoba a hacer un City Tour por lo que es el casco histórico de Córdoba, que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad. ¿Cuál es el costo de este viaje de 4 días y cómo se lo puede pagar? El costo del viaje es 3.560 pesos, vamos a estar alojados en un hotel categoría 3 estrellas superior, con un régimen de media pensión incluida, que va a ser almuerzo y cena, y el afiliado de previsora puede pagarlo hasta en 18 cuotas, y aquella persona que no sea afiliado de previsora lo puede pagar con tarjeta de crédito de cualquier banco emisor, hasta 3 cuotas sin interés.